En la Biblioteca Central estos días se respira cine. La Consejería de Cultura ha organizado en sus aulas una programación especial en torno al séptimo arte con talleres, una charla sobre el trabajo de los especialistas y varias proyecciones. Entre las películas que se podrán disfrutar a lo largo de este mes, destaca Sueños de un seductor o Dulce Libertad. Entramos en uno de los talleres que estos días se desarrolla en la Biblioteca Central. Es sobre técnica cinematográfica. Hoy los alumnos están seleccionando el guión que en poco tiempo empezarán a rodar. Van a convocar ellos un casting, ellos van a encargarse de mirar qué personas les interesan y después de esa selección, el día que empecemos con el rodaje, pues nada, ya todo ellos. Llevan pocos días, pero están encantados con la experiencia. Porque hay muy pocas oportunidades en Santander de hacer cosas así en las que se vea todo el proceso, todo el proceso creativo de cómo se hace un corto, desde la creación del guión, hasta poder manejar una cámara, las diferentes tomas, las escenas, no sé qué, hasta el montaje y ver el resultado final con un estreno ahí como si fuese jugar un poco a ser cineastas. En esta otra aula los asistentes son más jóvenes. Tienen entre 8 y 13 años y están aprendiendo en qué consiste el stop motion, una técnica de animación que permite crear movimiento en objetos estáticos. Se trata de dotarles de los conocimientos necesarios para que se inicien en este mundo, que es mucho más complejo de lo que parece, y bueno, se introduzcan en ello y puedan elaborar luego, no solamente aquí con los instrumentos que tienen, sino en su casa, también puedan hacer sus propios proyectos. Está muy bien porque puedes hacer que un objeto se mueva por la mesa a través de fotos. De momento y con paciencia ya han hecho algunos vídeos como estos con los que ponemos fin al nuestro.